La mancha oscura tapa el tamiz del valle, alguien absorto. Aire de arroz en el tren a Tobata, el sol va adentro. Una flor purpúrea, algo agita el arroz, todo se olvida. Otra vez cuervos, lluvia engrasnidos, dice, y nada ahí fuera. La vida hija, su cinta del kimono, una sandalia. Por el kimono, supo de sus sandalias, así no hay muerte. En su recuerdo, cielo breve y oscuro, mira el fin. La paz del agua. Aquí cayó la bomba. Un niño ríe. Veloz el tren regresa al tiempo oído. Hiroshima arde. No. 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 uters.